¡Buenos días! ¡Buenos días! También, aquí está, el Instituto Técnico de Computación y Comercio, ITEP, que eso está aquí nomás por Montoya. Usted llama ahorita y se me lleva una beca del 100%, o sea, becado total, para que me aprenda inglés para call center. Es la beca, luego que usted pasa ese curso, que dilata varios meses, ellos me lo mandan a hacer un examen a una empresa de call center en este país. Si usted aprueba, usted ya tiene un trabajo, pero el inglés es totalmente gratis, becado 100%, solo me tienen que llamar. Tengo, para que puedan, dos llamaditas y se me llevan estos premios. Pero, ojo, usted llama y me le van a hacer una pregunta, me le van a llamar y eso ya es elección al criterio de que si usted contesta bien. Porque también tengo otros dos premios que son de nuestros amigos de Quechivo. Y usted puede llevarse ahorita, me llama y se lleva para que usted y un acompañante me vayan a Quechivo a disfrutar de estas exquisitas puposas salvadoreñas en nuestro país. Y qué mejor, pues, con nuestros amigos de Quechivo. Entonces, son cuatro llamadas, de las cuales, dos se me llevan a estas becas 100% para aprender inglés técnico de call center. Y dos se me llevan para que vayan en pareja a Quechivo a disfrutar de lo que es unas exquisitas pupusas. Si no, yo aquí las regalo. Una para dos, Férico, una para mí, una para... Ahí nos amamos todos, ¿verdad? Fácil. Entonces, pues, ahí están los números. Estoy en pantalla, el 22669984, el 22669985, el 22660691. Y usted puede llamar ahorita, el 22669983, el 22669984 y el 22660691. Llamen, llamen, llamen. Y ustedes, no me llamen a mí, por favor. Llamen al canal. Y ustedes se pueden llevar lo que son estos premios hoy, antes de irnos a fin de semana. Ya son las 8 y 56 de la mañana. Se acerca una semana en la cual, pues, es la última vez de julio. Se va rápido el año. Viste, Férico, mucha gente todavía está quitando el árbol y ya lo tiene que volver a poner porque ya viene Navidad. ¿Para qué está? Yo pongo el árbol antes de noviembre. Mejor lo voy a poner todavía mucho más. Antes, ¿ya para qué? Ya estamos en diciembre, casi. Entonces, usted disfrute de lo que viene, porque viene agosto la fiesta agostina. Vienen las fiestas de la independencia en septiembre. Entonces, agosto, septiembre. Ahí tenemos mínimo en Managua dos días, dos días feriados. En octubre, en septiembre tenemos feriados dos días nacionales. A ver, agosto, septiembre, octubre. En octubre también. No, hombre. Mejor ya, solo vámonos a diciembre. Se fue el 2022, ya estamos. Y en el 2022, en diciembre, tenemos el mundial de fútbol. Entonces, todo el mundo está pendiente de esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido se ha ido este año! Ya estamos en el séptimo mes y ya vamos para el octavo. Entonces, llamen para que usted aprenda inglés. Ese tiempo que puede ahorita estar aprovechando de aprender inglés, mejor llame ya para que se dé una beca del 100% totalmente gratis. Gracias a nuestros amigos de lo que es el Ave María Technical School, Nicaragua y el Instituto Técnico de Computación y Comercio y Tech, que le están dando la oportunidad para que usted diga esa beca. ¡100% call center! Es inglés, 100% call center. Para que usted vaya, aplique a cualquiera de los call centers de este país y pueda tener un trabajo. Esto es, me encanta porque esto no solo es aprender inglés, esto es la parte social para que usted pueda mejorar sus ingresos, mejorar su situación económica. Llamen y pueden llevarse ahorita estos premios. Me quedan todavía dos minutitos. Apúrense, llamen, 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 porque se me llevan estas, son dos, dos becas del 100% de inglés de call center. Gracias a nuestros amigos de Ave María Technical School, Nicaragua y el Instituto Técnico de Computación y Comercio y Tech, para que usted vaya. Esto queda en Montoya y así pueda estudiar inglés para call center. O se me lleva certificado de nuestros amigos de pupus, sería que chivo, rico, sabroso, de poder disfrutar el platillo más famoso del mundo. Como son las pupusas, aunque usted no lo crea, métase a ver la revista de Forbes y se va a dar cuenta. A ver, mi estimado Federico, pásame por ahí, por favor. Ahí tenemos ya los ganadores. Los primeros. Estos son los certificados de que chivo, entonces siguen llamando para que usted pueda llevarse lo que son las becas de inglés. Ok. Bayardo, Enrique García, vía Venezuela. A ver. Llame, por favor, don Bayardo. Oiga, llame, llame ahorita para preguntar qué desea. Llame, por favor. Y el otro es... Sar... Híjole. Anayansi. Anayansi, mamá. Aquí hay dos libritos dobles calidad. Sarci, yo creo que dice Sarci, ojo. Sarci Rodríguez Martínez, desde el Jorge Dimitró, se lleva estos certificados. Y Francisco Sosa Muñeos, de Ciudad Sandino. Estos son los certificados, entonces. Estos son los certificados de pupusería de que chivo. Ya se me fueron los que chivo. Y Bayardo, pues, lleva inglés. Me falta solo uno. Si hay una llamadita más, o un premio más, de que haya contestado bien, para darle ya esto. Me queda una beca 100% inglés call center. Ahí está el último. Ya. Ahí cerramos. A tiempo ya esta persona contestó bien, porque llaman, llaman y se le hacen un punto y no contestan. A ver si contestaron bien. Sobeida van... No, doña Anayansi. Vamos a hablar seriamente. Sobeida Venegas, pulido. Barrio Carlos Núñez, sur. Beca de inglés. Felicidades. Entonces, ahí tenemos los cuatro ganadores. A don Bayardo le pedimos que llame para que venga aquel canal. Nos vemos. Nos vemos. Lo esperamos el lunes, ocho en punto de la mañana. Buenos días, Nicaragua. Buen gusto cantar con ustedes.